Y ya se pusieron muy agresivos y ya no chupan la sangre. Ay, perdón por decir esa palabra. Sí. Y a mí ya no sé cómo me están dejando estos mosquitos. Me están dejando rojo el brazo. De verdad, me están dejando rojo. Y no, y ayer, no sé qué onda, también pasó lo mismo. Me picaban los zancudos. Estuve que iba a matar a unos que se me colaban en mi cuerpo. Oh, pero son peligrosos los zancudos, de verdad. Siempre hay que tener mucho cuidado, en serio. Y me decían justo que estamos jugando Donkey Kong. Uy, me acaba de pegar uno fuerte. Me acaba de pegar uno fuerte. Pero en un momento que... Y me decían, tenía que pasar justo ahora. ¿Cómo no dice? Hay que arrascarse. Ay, no, qué vergüenza sería eso, de verdad. Qué vergüenza. Y eso que tengo la ventana abierta. Ya, afuera. Uy, que se vayan los zancudos. Ya me picaron todo el cuerpo ya. Hasta los brazos, las piernas, la espalda. Oh, me van a dejar mal los zancudos. En serio. No puedo hacer un directo tranquilo por unos insectos, insectoides. Cuidado con las abejas. No, si no son abejas, son zancudos. Me pican en el cuerpo. No. No. Oh, ya. Es todo mosquito. Ya me... Bueno, me jantó. Quiero la espalda. En serio. Ya me picaron. Oh, la espalda. Ya debe... Ya debe quedar peor. Ya la espalda. Oh, no sé si voy a decir con el juego. Zancudos están haciendo cosquillas. No, por favor. Están rascándose en su cuerpo. Ay, no. Mira, aquí veo uno más. Ay, no. Ay, en serio. Qué vergüenza. No, estos zancudos no me dejan. No, ya fuera de mi cuerpo. Si yo no... Si mi cuerpo no es exquisito. Ay. Ya lo vi volando. ¿En serio lo viste volando? Mátalos con veneno para moscas. Oh, es que no sé si sirven. No sé. Oh. Hasta tenés que usar el cepillo de pelo para poder rascarme. Y lo tengo aquí. Dios santo. Usando un cepillo de pelo para rascarme. Y no tengo la mano de rascar. Ah, eso es lo peor. No. Ya tengo clips para mi canal de YouTube. Hoy saquen clips.